Hablemos de Kikyo, y que puedo decir que no se sepa, pues que a diferencia de muchas series en Inuyasha, tendríamos un personaje que fue sacado a la fuerza del foco principal. Obviamente que bajo un sinfín de justificaciones, pero mi punto es que tras estar en la sombra durante toda una serie, no evita que vuelva a brillar inclusive más que los demás, pero bueno, sin más preámbulos, ¡empecemos! Inuyasha Cuando uno inicia ese hermoso viaje llamado Inuyasha, partimos con lo básico, y de hecho técnicamente no hubiera sido necesario saber más para que la historia cumpliera, en el sentido que sí, la trama tiene uno de los mejores villanos de todos los tiempos, y personajes entrañables, pero aún con eso se puede sumar más, y es que nadie se esperaba que Kikyo volviera a entrar a escena, porque ella traería ese pasado, esa amargura, y de alguna forma toda esa verdad que se ocultaba en un anime de acción. Así que el capítulo de la bruja Urasue es memorable por cosas tan simples como una breve conversación, porque en 50 años quizás no han cambiado las cosas por más que los protas intenten negarlo, porque gracias a ella nos enteramos que esa puesta en escena de las orejas de gato es mentira, porque este quería ser humano y no una bestia. Entonces con escucharlo nos quedamos con la intriga de que hay algo raro en esas contradicciones que ni ellos mismos saben explicar, pero a nuestra sacerdotisa le da igual, porque solo volvió a la vida con un propósito, vengarse de quien la traicionó. Pero chicos pongámonos en otros contextos, otras historias, y es como que me tomen a Alphonse y me lo haga malo cuando recupere su cuerpo, o que Bulma muera en Dragon Ball y vuelva con ganas de matar a Goku por no defenderla, lamentablemente solo conocíamos segundos de ese prólogo, pero aún así el guión, la serie, los personajes, el público, ya la catalogaban como un espíritu con ira, como un ser que solo busca la muerte, en definitiva como alguien malvada. Inclusive cuando vuelva a aparecer queda aún peor, por intentar seducir al mitad bestia en frente de Aome, y hasta intenta llevarlo al más allá junto con ella, pero detrás de todo eso, está la persona más afectada por Naraku. Y eso no es decir poco, porque si solo miramos al monje o a Sango, sabemos que estamos hablando de palabras mayores. Y es que ese demonio es la maldad encarnada, pues este podía matar cuando quisiera, pero no, tomaba otro camino. Y es que dejar a alguien sin propósito y con una vida destruida, es mucho más complicado, pero infinitamente más cruel. Entonces Kikyo falleció creyendo que había sido traicionada por la persona que más amó en el mundo, y a la vez murió con la pena de haber sellado a ese mismo ser. Porque sí, Naraku la atacó, pero ella podría haber vivido, aunque decidió buscar venganza con su último aliento. Básicamente él solo da el empujón, y el que decide es uno. Y bueno, en ese pasado nuestra sacerdotisa sería cegada por el rencor. Ese mismo rencor estaría en pausa por 50 años, y es más que entendible que se manifieste de la peor manera posible sin ninguna explicación de por medio. De hecho no olvidemos que Inuyasha se hubiera podido, hubiera robado la perla en los primeros episodios, pero la diferencia está en que este al darse cuenta de que Aome era otra persona, tuvo que guardarse todos esos malos pensamientos. Pero en cambio Kikyo, al apenas revivir, tenía enfrente a esa misma persona, esa que la había atacado a traición, y esa misma que la había mentido. Obviamente guardarse las cosas era simplemente imposible, más aún cuando ya no tenía nada que perder, pues ni vida tenía. Posteriormente ella sabría la verdad, y aún así no parecieran cambiar tanto las cosas. Sigue con el mismo comportamiento, pero lo más lógico es que se uniera al grupo, y fueran juntos como cualquier anime de aventura. Todos en contra del malo, o no es así, pero no. Ella simplemente no puede, porque sabe que es el pasado, que no tiene un futuro en ese mundo, y solo lo tendría amarrado a una relación distante. De hecho se manda uno de los mejores monólogos, cuando dice que las relaciones marchitas jamás vuelven a florecer. Una vez que una relación se marchita, es imposible que vuelva a florecer. Y me encanta que las series no sean explícitas, porque así no son las cosas en nuestra vida. Lo que sí, con ese mensaje, uno puede deducir varias cosas. Pero bueno, si Kikyo fuera fiel a sus palabras, y a sus mismos pensamientos, todo sería perfecto, inclusive ella. Pero las personas dudamos, nos dejamos llevar, y hacemos cualquier cosa por aferrarnos a nuestros sentimientos. Es por eso que sigue presente de vez en cuando. Es por eso que aparece y revoluciona todo, que actúa como una vengadora desde las sombras. Y no es por ser una heroína misteriosa y anónima, ni mucho menos. Aunque sí, Kikyo en vida fue una persona bondadosa, inclusive con los malhechores. Era la buena de las buenas. Hasta podemos ver vestigios de aquello en la serie. Pero en este caso, ella lucha contra Naraku, por venganza, y por el amor que aún le queda. Es decir, que por lo que sabemos, solo es por ella. En ese sentido, se me viene a la mente ese mítico capítulo, donde nos muestran el origen de la perla de Chicón. Esta está compuesta por cuatro elementos de la naturaleza, y a la vez cuatro sentimientos. Pero cuando ellos se exacerban, es donde podemos ver esa contaminación, que tanto se nombra en la serie. Pues el alma de las personas funciona de la misma manera. Es decir, que Kikyo vive entre la pureza y la contaminación, porque hace lo correcto por los motivos equivocados, o actúa de mala forma por querer hacer el bien. Por lo mismo, se está forzando a ser la mala del cuento, y lo sabe. Porque cuando Kohaku le ofrece su fragmento y su vida, ella se dice que en otro tiempo hubiera hecho todo lo posible para devolverle la vida. Pero la Kikyo de ahora simplemente no puede hacerlo. Bajo esa lógica, yo siempre me he imaginado que los openings de la serie que hablan de la amistad, del amor, y luchar frente a la adversidad, pertenecen a nuestro grupo insignia. Pero si hablamos de los endings, son totalmente de Kikyo, aun cuando no aparezca. Porque insatisfecho va por el mundo mi ser. Porque quise mostrarme ante ti como alguien de duro corazón. Porque sin una ilusión, no hay anhelos ya, son un excelente resumen de todo lo que hace la serie. Prácticamente va de un lado a otro, en busca de un ser que es un maestro del escape. Y a la vez, aunque no quiera, va velando por la salud del mitad bestia. Pero si te atreves a tocar a Inuyasha, te juro que te mataré justo en el mismo instante. Más aún, imagínense, que para hacer este video tuve que descargar todos los episodios donde Kikyo aparece, o es relevante. Y pues de 167 que abarca la primera serie, solo rescaté 25. A lo que voy, es que vuelvo a lo que dije antes. Pasar de ser la heroína de un anime de demonios, y la principal de una historia de amor, a ser la molestia para la historia. Una anti-heroína si quieren llamarla. Pero al fin de cuentas, ser vista como la piedra en el zapato, para que Aome sea feliz, no es para nada agradable. Y todo por haber caído en una trampa, y en una maldición que tarde o temprano se cumpliría. Más tarde habría un episodio donde Aome y ella quedarían encerradas en el estómago de un monstruo. Y pues la tendrían bastante difícil. Pero aquí hay un pequeño gran detalle. Y es que la guardiana de la perla se da cuenta que Higurashi es una excelente persona, que la cuidó hasta estar a salvo. Todo para que Inuyasha no estuviera triste, por si algo le ocurriese. Y fuera de lo lindo que suena, no es más que otra razón para decirse a sí misma que no pertenece a ese mundo, que solo está sobrando. Y aunque nadie lo diga, la historia está hecha para que así sea. Y momentos así hay por montones. Inclusive hasta el gran amo bonito, cuando la ve por primera vez, se dice a sí mismo, ella despide el mismo aroma que los guerreros revividos, pues ambos son de tierra y huesos. Y ese mismo olor, le debe recordar día tras día, lo que le depara su destino. Pues tarde o temprano, volverá por donde vino. Ella despide el mismo olor que esos espíritus. Con eso le han demostrado el destino que le espera. Bajo esa lógica, ¿quién no lucharía contra todo eso de igual manera, aun sabiendo que es muy difícil ganar? Pues todos, ¿o no? Y como antes dije, claro, no es perfecta. Y por eso es que aparece y cae la tentación de volver a sentir un abrazo de él, de robarle la mirada, y de sentirse más importante que a Ome, aunque sea por un instante. Pero siempre hay más detalles que la llevan de regreso a la cruel realidad. Porque ella cuando conoció al híbrido, este era una persona solitaria, poco amable. Y ya después de 50 años, es todo lo contrario. De hecho, siempre se refiere a Miroku o Sango como los amigos de Inuyasha, al fin de cuenta como su familia. Y ya con eso sabe que si bien sigue pensando en ella, por aves emotivos, ya estaba pasando página, porque ya tenía apoyo, y ya estaba llenando esos vacíos que siempre tuvo en su corazón. Pues ella no. Ella seguía estancada, y no porque quisiera, sino por obvias razones. Y si lo miramos desde esa perspectiva, el mundo era bastante injusto, y ambos veían dos caras diferentes de una misma moneda. Tampoco es culpa de Inuyasha en ese sentido, porque más de una ocasión, estuviera dejado todo por ir con Kikyo, aunque ella como siempre lo hubiera espantado a través de la fuerza, o hubiera escapado por miedo a aceptar otra vez esos sentimientos, que obviamente siempre estaban presentes. Ya estando en el final, todo se resume a la decisión de Inuyasha. Si se hubiera quedado junto a Kikyo, nada que uno lo hubiera matado, pero escogía a Ome, porque la misma sacerdotisa se lo pedía. Y duele que sea así, porque desde que revivió, su destino estaba escrito en piedra. Partió con todo en contra, y volvió a morir de la misma forma. Aún así, desde que se enteró de la verdad, ideó ese plan de cómo derrotar a Naraku de una vez por todas, purificando la perla completa junto con él. Cosa que se lograría ya en el final, y si bien lo hizo a Ome, era su idea, ella debía ser la protagonista que lo haría, pero también eso le quitaron. Aún cuando la tacharon de traidora, de cruel, siempre veló por todos, aún por encima de lo que ella hubiese querido como mujer. Es por eso que la heroína de la serie siempre fue y será a Kikyo, porque a pesar de no poder derrotar a Naraku por su cuenta, ya había cementado el camino para hacerlo, aún sin que éste se enterara. Siempre estuvo un paso adelante de todo y de todos, pero para el mundo solo era la ex tóxica. Por lo mismo, al menos para mí, el verdadero final es esa despedida, porque Naraku ya tenía sus días contados, solo que ella ya no estaría para verlo. Y pues Inuyasha literalmente le dice que fue la primera persona que ha amado, pero ya no. Hasta su despedida y ese beso fue algo doloroso, porque a pesar de ser real, no había igualdad de sentimientos. Lo que sí me encantó de ese final, es esa breve conversación y el perdón que le pedía a Kaede, porque nosotros la veíamos como la típica abuelita que estuvo presente en un hecho de hace años. Pero no, literalmente cargó con todo, y el cuidar el bosque donde supuestamente estaba el asesino de su hermana, no es nada lindo. Además, desde que la guardiana de la perla revivió, ésta solo la buscó por información, y nunca pudo hablar de tú a tú como su familia, porque no había tiempo, pues tiempo es lo que menos tenía. Irónicamente, era un cuerpo hecho con huesos y lodo, pero sentía más que cualquier ser vivo, y por eso tuvo que resistirse a ser la más fría durante todos los episodios, para hacerles creer que estaba de parte de Naraku, para no darle una falsa esperanza a Inuyasha, y que éste pudiera seguir adelante. Pero más importante aún, para llevarse consigo todo ese odio y sufrimiento que había dejado ese demonio por más de 50 años. Y ya está gente, espero que les haya gustado, déjenme en los comentarios de qué personaje les gustaría ver un video, muchas gracias a todos los que hacen esto posible. Así que un saludo para Jano, Ruka 086, para Sofía O, para Camilo, para el Chubi, y Emil Bravossi. Aquí el Anónimo, y nos vemos. ¡Gracias!